Desde Israel, la tierra santa, un pequeño detalle para el apóstol y a su familia, estos 25 años de servicio en bien de Dios. Cuando conoces entre el bien y el mal, escoges arrepentir. No eres salvo por un bautismo, pero es un simbolismo de morir a ti mismo y resucitar. Fue una experiencia maravillosa, inolvidable, me gustó mucho, una palabra muy bonita que va a transformar mi vida y la de mi familia. Sean todos bienvenidos a la celebración oficial de los 25 años de Misión Paz a las Naciones. Un legado de transformación.